Enero-agosto del 2020 en el estado de Puebla se registraron al menos 49 asesinatos de mujeres con características de feminicidio. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla es el quinto estado a nivel nacional con más feminicidios registrados durante el 2020. Sin embargo, esta unidad solo ha documentado 39 presuntos feminicidios. En lo que va de este 2021, se contempla que a la fecha se tienen registrados 11 feminicidios. Algunas mujeres mencionaron que la violencia hacia este género siempre se ha presentado, pero en los últimos años ha aumentado de una manera muy drástica. Es algo grave que no solamente se da aquí en el municipio, se está dando en todos lados. Y no es algo nuevo tampoco, solo que la mujer necesita prepararse, necesita hablar y también para poder ejercer sus derechos y valorarse como persona, como mujer. Mira, recordemos que no nada más son golpes, hay varios tipos de violencia. Incluso la mujer puede sufrir violencia hasta laboral, psicológica. No solo los golpes dañan, hay veces que las palabras les hacen más daño y van minando a la mujer y su valoración como tal y la importancia que ella tiene. Lamentaron que hoy en día las mujeres no puedan salir a las calles sin temor a que algo les pueda suceder. Crítica, ya está muy peligroso, ya no, nosotros ya no podemos salir libremente a las calles. Nuestros hijos, nuestras hijas, igual en los hombres también, verdad, ya está muy peligroso. Ya la inseguridad es pareja, ya pues no, ya nada más es de las mujeres, es de los hombres también. Está muy mal, muy mal, muy fuerte, muy fuerte. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar si esto sigue así. Por eso pedimos mucho apoyo a las instituciones que pueda llegar nuestro mensaje, que nos ayuden con la seguridad. Es importante que las autoridades les brinde también el apoyo y esto sea en conjunto para brindar el bienestar a las ciudadanas. Pues lo que yo comentaba hace rato, que nos ayuden con la vigilancia, verdad, que nos ayuden a que hagan más rondines, porque nosotros como mujeres estamos dispuestas a cuidar a nuestras propias familias, pero también necesitamos el apoyo para que nos ayuden del municipio, de la presidencia, de todo para que nos ayuden. Lo que yo he visto es que, mira, no solamente es que te dañe un hombre, para empezar la mujer debe de respetar también a otras mujeres, ¿sí? Pero si luego hasta entre ellas se están maltratando, ofendiendo, ¿qué te puedo decir? Cada día vemos que nuestras mujeres sufren más, tenemos que cuidarnos unas a otras, sobre todo por nuestros nietos, mis bisnietos, en este caso yo también tengo bisnietos. Entonces, si todos nos unimos y todos nos cuidamos, pienso que todos vamos a lograr un poquito, no mucho, porque pues esto cada día se genera más, pero empieza por nosotros mismos, por el cuidado de nuestra gente. Algunas mencionaron que lamentan el asesinato que se registró en contra de una pequeña de tan solo seis años en el municipio de Atlixco, a manos de su padrastro, por lo que esperan que las madres tomen conciencia y cuiden a los más pequeños, quienes también están más expuestos a la violencia. Mira, me llenó de ira, de impotencia, no concibo cómo puede haber personas que permitan ese tipo de daño. Yo no sé cuál sea la mentalidad de la mamá, la mentalidad de las familias, porque dicen que es cosa de cultura. No, no, esto no es cosa de cultura. Hasta los animales protegen a sus crías. Digo, pediría lo peor que puede haber como castigo para ese tipo de personas. Pues duele hasta el corazón de verdad saber todo eso. Nosotros ya como abuelitas ya no queremos saber de eso. Está muy fuerte y no sabemos ya nuestros gritos a dónde lleguen para que de veras ayuden, nos ayuden en esa situación. Que la gente que lo ocasiona no salgan el día de mañana, que de verdad hagan justicia. Desgraciadamente a veces nuestras mismas parejas, no nuestros esposos, sino otro tipo de parejas, pues vienen a ocasionar todo esto. Es muy lamentable el hecho de lo que ocurrió a esta niña. Nadie quiere estar en los zapatos de la criatura, pero igual tenemos que cuidarnos y ya no meter a gente tan desconocida en nuestras casas.